¿Qué pinta gente? Te, 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 te. ¿Qué pinta gente? Hoy les traigo un nuevo glitch para HIGHJACKET, bueno, SKYJACKET en este caso porque no es tan sabia. En este glitch es bastante fácil, como ven ahí lo hice, ahora los voy a mostrar en camioneta perfectamente cómo se hace. Tienen que subirse a esta parte del lado izquierdo del mapa donde está el lugar de campiado, por decirlo así. tiene que correr por esta pared tiene que justo cuando se acaba el tiempo saltar para arriba tende hacer muchos saltos y van a quedar perfectamente de arriba acá les voy a mostrar unas veces más como con lo hago de diferente manera porque lo mismo no pueden ver su ven subirse arriba del mapa perfectamente ven acá que corren 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 llegan hasta arriba de todos saltan para allá y es perfectamente y muy fácil o sea es bastante fácil si se ha descontrolado bien los altos y todo eso y la verdad es que te puede ser bastante para distintas cosas que quieras hacer obviamente siempre los liches úselos como el bien no para el mal y me equivoco porque soy medio retarde y bueno eso no se aprovechen de estas cosas y bueno disfruten se lo muestro por última vez en cada lenta y yo me voy despido hasta la siguiente chao y